...que públicamente nos han dado a conocer, que, bueno, finalmente persigue encontrar una respuesta a estas interrogantes. Ok, márcame, sigue me marcando, no he dicho los números telefónicos, ya me están regañando por el Face, 5166-3666, si me escuchas en la Ciudad de México, 5166-3666, ahora si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336, 01800-356-4336, mándame un correo electrónico incluso en este momento, aquí se respira el miedo, arroba lamejor.com.mx, aquí se respira el miedo, arroba lamejor.com.mx, por Facebook, aquí se respira el miedo, por Twitter, arroba aquí se respira. Y agradezco a todos los amigos que nos están mandando sus mensajes, muchas gracias, y quiero decirles que estoy deteniendo todos los llamados, todos los mensajes, aunque no los lea todos al aire, les aseguro que todos los leemos, ya sea por correo electrónico, por Facebook o por Twitter, y les contestamos paulatinamente. No vayan a pensar ustedes, ay, ¿para qué escribo? Aquí se respira el miedo, si ni me leen, por supuesto, por supuesto que los leemos, todos los correos electrónicos que ustedes se toman la molestia de enviarnos. Agradezco a todos los amigos que nos quieren contar sus experiencias, ¿saben qué? Si quieren pónganme su número telefónico, mándenme su número telefónico por mensaje privado, y de aquí les marco con muchísimo gusto. ¿Ok? Y bueno, pues tengo mucho más para ustedes esta noche. Hola, ¿qué tal? ¿Quién me llama? Lupita. Hola, Lupita. Hola, hola, Lupita. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Lupita? Qué gusto. También el mío, por oírlo. Gracias, muy amable. Me está dirigiendo ahora a mí. No, Lupita, esa es su casa, muchas gracias. ¿De qué parte? De Acuña, Coahuila. Ah, fíjense. Muy bonito. Sí, cómo no. Y el frío, ¿qué tal? Está frío, ahorita está poquito fresco. Ha estado muy caliente, pero esta noche está fresca. Bueno, pues les envío un saludo, Cordela, a mis amigos de Acuña, y eso es para servirle. Este, es un relato raro, rarito, que pasó, pero en los 70. Ok. Este, ¿saben qué? En aquellos años, ahorita mi esposo acaba de fallecer el 6 de enero de este año. Sí. En ese tiempo estábamos recién casados, teníamos poquito. Exacto. Y a él, en ese tiempo, le gustaba mucho, mucho el villar. Ajá. Entonces, los fines de semana, entre semana se iba y venía como a las 10, 11 de la noche, pero el fin de semana volvía de allá como a la 1. Y esa noche, este, le dije, ¿quieres llevarte la troca? Dijo, no, me voy caminando. Estaba como a 8 cuadras de la casa. Ajá. Entonces, le digo, se sienta, pero bien asustado. Este, prenda la luz. Le digo, sí, prenda la luz. Me siento conmigo, ¿qué pasó? Ahorita te cuento, ahorita te cuento. Le digo, ¿qué tienes? Dice, no sé ni cómo llegué. No sé ni cómo, ni por dónde brinqué. Tenemos cerca. Le digo, pues la brincaste. Dice, pues yo no sé ni la abrí. El caso es que él llegó corriendo. Entonces, este, pues antes de que me estuvo platicando que cuando salió del Villar, y por cierto, estaba de mi casa como a 8 cuadras por una calle derecha, al salir, dice que a una cuadra de la puerta del Villar, hacia enfrente de él, miró que estaba una niña pasando de un lado a otro de la calle con unos perros que la iban siguiendo. Y entonces, le faltaba una cuadra para estar a donde iba la niña. Y pensó, dijo, ¿a qué señoras estas que no cuido a las niñas a estas horas de la noche? Pasándose en la calle. Entonces, cuando él pasó, la niña se quedó atrás de él. Dice, yo pasé cuando ella estaba hacia el otro lado de la calle, yo pasé por este lado. Entonces, no la miré en ese momento. Pasé caminando y me fui. ¿Cuál sería mi sorpresa? Dice, que cuando iba a dar vuelta para mi casa, porque precisamente tu casa es en un callejón. Ajá, Lupita. Ajá. La interrumpo tantito. Déjame hacer una pausa rápido, ¿sí? Sí, sí, sí. No se me vaya. Ajá. Gracias. Regreso, soy Juan Ramón Sáenz, en la mejor FM. Aquí se respira el miedo. ¿Tienes algo que contarnos? Desde la Ciudad de México, marca 51, 66, 36, 66. Desde el interior de la República, 01800, el miedo. Esto es 01800-356-4336. Aquí se respira el miedo. Date un respiro porque aquí se respira el miedo. Ya regresamos y nos vamos directamente a Acuña, Coahuila. Lupita, nuevamente con usted. Gracias. Este, sí. Entonces, él estaba diciendo que dice que él pasó con la niña. Pasó, dice, atrás. Y supuestamente la dejó atrás, muy atrás. Porque cuando él iba a dar vuelta para el callejón donde nosotros vivimos, eran como unas cinco cuadras de donde él había visto. Sí. Entonces, dice que cuando él llegó, al dar vueltas, la niña estaba sentada atrás de él. Y le dijo, señor. Dice que él sintió como que le daba un toque eléctrico feo, porque nunca la sintió que venía corriendo, ni que los perros, nada. Entonces, dice que él se quedó paralizado, asustadísimo. Dice, y la niña decía, señor, señor. Entonces, dice que él volteó, que él nunca le vio la cara, pero fue el justo más grande de su vida. Dice que llegó, que no pudo ni hablar, duró mucho para decirme qué había pasado. Entonces, llegó bien asustado. Le digo, le viste la cara. Dice, nunca le vi la cara, estaba agachada. Pero el miedo que le entró, dijo, fue un miedo de muerte feo, horrible. Entonces, este, así quedó esa vez. Él se asustó y vivió esos días muy mal, porque estaba muy asustado. Pero la cosa no paró ahí. Entonces, dice, digo, eso lo digo yo, porque eso le pasó a un compadre, en el mismo pedacito. Ellos tienen un árbol de toronjas precioso, como a unas ocho cuadras de la casa también. Entonces, dice, mi compadre, voy a decirle a Ricardo que me voy a bajar las toronjas y te llevo, compadre. Y le dije, está bueno, ándele, pues que pasa esa tarde, y dijo, en la noche, cuando él venga, yo te las llevo. Pues nunca me las llevo, nunca me las trajo, las toronjas. Entonces, ya, pues se le va a dar a olvidar. Nada, como a los tres días y a mí me cuenta lo que me había pasado. Dice que cuando llegó el compadre, ella tenía bastantes toronjas juntas. Y le dijo, le voy a llevar a la comadre, Lupita, y le voy a llevar a tu mamá. Dijo que se le soltó la boca a mi compadre, porque era pero de los más mal hablas que se puede imaginar. Y entonces comenzó a echarle. Dijo, no, que yo no sé, que todo el día tienes, y espérate que yo llego, tú quieres ir a dejar toronjas. A mi compadre, yo se las llevo. Dijo, no, a tu mamá también. Entonces, pues ándele, que se vienen. Traen una toquita vieja, de esas cuarenta y nueve, bien viejitas. De esas que fallan y cuánto. Entonces dice que venía echando, pero todo, todo, todo lo que podías echar. Entonces dice que ella, ya, le decía, cállate, Ricardo, por favor. Dijo, vamos a dejarla si nos devolvemos. No, hombre, comenzó a echarle más. Entonces a lo lejos, ella nunca vio nada. Dice, yo para qué te voy a echar mentiras con la madre. Yo no vi nada. Pero él cuando vio a lo lejos, que dijo, mira, como se dice aquí, ¿verdad? Esa huerta que aparezca acá, dijo, está atravesada. Dijo, pues que esta gente, que no se diga que los muchachillos andan en la noche en la calle. Echando madres. Entonces dijo, Ricardo, yo no la vi, porque ya la estaba tapando con la troca, y nomás la estaba viendo, porque él la había visto. Entonces dijo, me voy a bajar y la voy a quitar de los puros pelos, porque ya me tiene bien enojado. Se baja mi compadre, da la vuelta a la troca, y nomás tuvo el gusto de verla. Porque dice que la mujer que se subió a la troca y le dio para atrás, y ándele, que dice que no le volvió a hablar en todo el camino, se le quitó lo borracho. Venía a tomadillo, pues se le quitó. Entonces dice que cuando ya llegó y le dijo, dice, no, dice, fíjate que cuando la iba a agarrar del brazo para aventarla, porque yo venía muy enojada, dice, porque estaba atravesada la niña en la calle sentada, golpeó y me vio. Dijo, y lo único que vi para adentro, dijo, fue como un posto oscuro, oscuro en sus ojos. No, hombre, pues ese era todo, ese es todo el relato. Fíjate, yo no, lo único que yo le quería preguntar, que si es posible que cuando hay algo malo haya animales, como perro, como mi esposo que vio perro. Bueno, es que no es que haya animales, sino que algunos seres se piensa que se pueden transformar. Oh, sí. Y no, o sea, no son animales físicos, sino son espirituales y los pueden ver. Ajá. Y son muy agresivos. Es como el cancerbero. Ajá. Aquel perro que se piensa que es el que cuida las puertas del infierno. El infierno, sí. Ajá. Y otros animales que la gente ve, por ejemplo, me han platicado mucho acerca de un toro con ojos rojos, como si le saliera fuego de los ojos, que se les aparece sobre todo en el campo. Sí. Y bueno, pues no es que sea una especie de animal, sino que es un ser de seguridad transformado en eso. Eso es lo que yo siempre pensé. Le dije, Arturo, estás bien pensando. Le dije, pues un animalito es don de Dios. Dijo, pues andaba con perros. Andaba, nomás le volaba el pelito a la niña. Y mi compadre la vio de lesos. Ajá. Y en el mismo pedacito, la misma niña, nomás que indiferente, porque a mi compadre sí la volteó a ver. Y dice que donde la volteó y lo miró, tenía los ojos como unos túneles oscuros. No, pues se le quitó lo borracho y lo mal hablado. Fíjese que hasta el día de hoy es un buen hombre. Y lo mal hablado también. También, dice mi compadre, se volvió bien bueno. Tu compadre era bien bueno. Ya me traen algo de perrojos para acá, le digo. Así está la cosa. Eso era todo. Oiga, pues yo le agradezco mucho. Este hombre, ¿qué dice hoy en día? O sea, ¿qué piensa de eso? El compadre mío todavía vive. Él dice que, él cuando nos platicó, porque lo que platicó fue la comadre, pero una vez en una piñata él me platicó. Dice que es el susto más grande que ha tenido él en su vida. Y eso queda muy borracho y muy vago. Pero dice que fue algo tan feo, porque dice que hasta que le entró un frío en sus huesos, como que estaba congelado. Claro. Entonces dice el que no sabe qué fue, pero dice, a mí se me quitó lo borracho, comadre. Yo le hice de reversa como tres cuadras a la troca. Y eso que la troca no trabajaba bien. Ajá. Dice, como tres cuadras me fui de reversa y me devolví. Dijo, ya ni de las toroncas nos acordamos. Y así está. Dijo, ¿quién sabe qué? Al poco tiempo en ese pedazo, por ese, ahorita es una ciudad muy alumbrada. Pero en la venta estaba oscuro, muy oscuro estaba ahí. Al poco tiempo ahí hallaron un muchachito muerto. Ajá, qué dais. Al poco tiempo, como a los ocho, nueve meses, por ahí, encontraron a un muchacho de 16 años que tenía una lustería. Ajá. Lo encontraron muerto en ese pedacito por andar con una mujer casada, pero no tenía una especie, tendrá, pues, qué ver con eso. Pero pasaron como ocho meses. No fue luego, luego, fue como los ocho meses de que la vieron, la vio Arturo, mi esposo, y la vio Ricardo, mi compadre. Y sabrá Dios quién más la vería, porque todo el mundo decía que en ese rinconcito asustaba. Claro, y hay veces que pasan esas cosas y la gente no lo cuenta, y no lo cuenta porque dicen, no, vale, chica, estoy loco, mejor no. Ajá. Y yo todo el tiempo he tenido esa idea. Yo quería saber de los perros, nomás, como le pregunté ya. Ajá. De los perros, porque yo le alegaba mucho a mi esposo que, pues, un perrito es un animal de Dios. Le digo, ¿qué va a andar haciendo? No puede ser diabólico, pero como usted me dice, que son antes, ¿verdad?, que se transforman. Sí, sí, por supuesto. Bueno, recordemos que los seres de seguridad pueden transformarse en lo que quieran. Ajá. Hasta en santos, ¿no? Así, sí. Y lo único que, bueno, pueden cambiar su voz, su apariencia, pueden cambiar su aroma, pero lo único que lo pueden cambiar es su vibración. Oh, sí. No son antes, son entes, ¿verdad? Entes. Entes, sí. Ajá, yo me equivoqué. Sí, pues, ese era el detalle, esa era la pregunta, nada más, de los perros. Pero, pues, como dice usted, sí es cierto, a lo mejor es otra cosa mala. Sí. Es que, eh, nos damos cuenta de la forma en que aparecen, o sea, no tienen por qué aparecer ahí. Si fue una cosa buena, nos aparecería así. Sí, exacto. Ay, no, qué cosa tan sea. Pues, muchísimas gracias. Gracias por escucharme. No, al contrario, yo creo que cuando usted recuerde esto, cuando usted ve una toronja, o sea, ¿cómo una toronja se acuerda de esto, no? Ay, Dios santo, ya no me quiero acordar. Nunca llegaron los toronjas a mi casa, nomás me dijeron. Les toronja, dice, pues, pregúntale a Ricardo que iba como loco de reversa. Él que no le gustaba dar reversa, tres cuadras de reversa de puro miedo. Tres cuadras. Y se le quitó lo borracho, lo mal hablado, y se hizo muy buen compadre. Hasta el día de hoy, él todavía vive, él vive en del río, en Texas. Ajá. Allá se fueron a vivir, y tienen años de vivir en Texas. Ya está ahorita el señor grande, y entonces ella murió, y él todavía está vivo. Ajá. Y asustado. Asustado. Y hay muchas historias, pero esas también son bien interesantes. ¿Y cuál es la más fuerte que le ha pasado, eh? Una vez, hace, hace, no hace tanto, este, íbamos mi hermana, mi hermana la mal chiquilla. Yo, bueno, ahorita ya tengo 62 años. Ajá. Pero en ese tiempo estábamos jóvenes. No, sigue estando usted joven. Y en ese sentido, ya, estoy viejita. Ya tengo todos mis, ya tengo mis nietos. Pero eso no sé qué quiere decir, que esté uno viejito, eso. Muchas veces lo lleva uno en la mente. Yo conozco jóvenes de 20 años, muchachitas o jovencitos de 20 años, que están viejos, eh. Sí. Piensan, piensan como viejito. Sí, ya se portan como tal. Sí. No, y, este, y fíjese que una cosa bien curiosa. Esa, esa noche, le estoy hablando yo también de muchos años. Este, íbamos a ir a, a la feria. Me acuerdo que había una feria. Ajá. Entonces, dijo, pero yo también quiero después de la feria, quiero ir al baile. Y le dije, bueno, pues, pues, a tu, a te quedas yo ya estaba casada. Tú te quedas en la feria y vamos por ti. Y entonces, dijo, no, es que no quiero quedarme sola. Dijo, quiero que ustedes también se queden. Porque yo invité también a nena y quiero que vayamos todas. Pues, ándale, la nena vivía como a una media cuadra de la casa, pero tenía que caminar un pedacito como de media cuadra. ¡Gracias!